Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el Libro de Hechos, capítulo 27. La mayoría de vosotros ya está familiarizado con esas películas de aventuras. En los últimos años creo que ha habido varias películas que se han desarrollado por completo en un barco. Las aventuras que surgen ahí y podemos decir que poco puede dar una aventura en un barco en medio del mar. Pero vemos que no son entretenidas, aventureras y provocadoras en muchos aspectos. Pues bueno, Lucas también nos cuenta una historia de barcos y de marinos y de aventuras. Y lo tenemos en el Libro de Hechos y en el capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Láxia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, parecieronles que ya tenían lo que deseaban, elevaron ancla, se iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario quedemos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron veinte brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron quince brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese del día. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos. Aligeraron la nave echando el trigo al mar. Aquí no termina la aventura porque sabemos que después van a naufragar y van a tener que escapar todos de aquel barco que se hunde y llegar a la isla donde también encontrarán nuevas aventuras nuestros protagonistas. No sé a vosotros, pero seguro que sí una parte de vosotros os parece curiosa esta historia. Lucas, el médico, compañero de Pablo en algunos de los viajes, no en todos, pero sí en algunos de los viajes, nos da sumos detalles de esta aventura. Sabemos, por la manera en que lo están narrando, que él es testigo, él estaba allí en el barco. O sea, no está describiendo las cosas porque alguien, Pablo mismo, si lo pudiera contar después, sino que él estaba allí. Y por eso nos dice, estando presente, suponemos que no iba como prisionero, el prisionero es Pablo, con otros prisioneros, si es verdad, pero no entre ellos Lucas, sino sencillamente quizá como su criado o como su ayudante personal o con otros pasajeros que se iban a cruzar a lo largo del camino. Lo interesante es que aquí Lucas nos va a dar una descripción muy detallada de nombres. Aparecen los nombres de los puertos, los lugares con los que se van a cruzar, esos lugares geográficos de las costas, de cómo salen de la costa de Israel y llegan a Sidón y luego cruzan, bajan por la isla, se quedan en el norte de Creta, pero luego tienen que bajar porque los vientos, etc. Detalles curiosos. Claro, vosotros a lo mejor no tenéis la imaginación que yo tengo, pero yo casi siento el agua salada cuando estoy leyendo este pasaje y me puedo meter en la aventura, en la historia, como cuando lees algunos libros juveniles y te da la sensación de que tú eres parte protagonista. En aquellos tiempos no tienen las pantallas como ahora tienen la pantalla de televisión y del cine, que lo ves todo en tres dimensiones o en veinte dimensiones y de pronto te parece que estás metido allí, que estás volando, que el monstruo te quiere comer. Pero los detalles con los que Lucas está describiendo todo esto nos arrima mucho a la aventura, a esta vida marina. Y algunos estudiosos, esa gente que quizás no tiene mucho que hacer, pero que estudia los detalles de las escrituras en estos asuntos, no van quizás a lo espiritual, pero sí nos dicen, por ejemplo, los detalles con los que Lucas está describiendo es que conocía muy bien aquellos lugares y conocía muy bien la vida marina, lo que era viajar en un barco. Si yo os pregunto a vosotros qué es el esquife, pues seguramente diréis, no sé cuál es el esquife, ¿dónde está la popa? ¿En este lado o en el otro o en ninguno de los dos? Es un lenguaje marino que se nos escapa a nosotros de todo este conocimiento, pero Lucas lo tiene y lo quiere transmitir, nos quiere dar todos los detalles para que podamos sentir con claridad este viaje. Y aun cuando hemos tardado solamente unos minutos en leerlo, en realidad si lo hacéis en un análisis, podréis ver que aquel viaje duró semanas y no meses y que incluso al final tuvieron que quedarse en una isla náufragosa hasta que vinieron a ayudarles y pudieron con otro barco continuar el camino. Hay una multitud de dificultades del viaje e incluso podemos entrar en el diálogo de los personajes. Este centurión, Julio, parece que es bastante amable, quizá por alguna condición económica con respecto a Pablo, pero lo trato con suma humanidad, nos dice Lucas. Y hay un lenguaje de trato. Y los marineros lo podemos ver como se afanan en su barco y en la preparación del viaje. Primero es un barco pequeño, luego es un barco mayor, donde hasta doscientas y pico personas puede estar en él, aparte de todo el transporte de mercancía, trigo, acordaros de la historia y la necesidad de trigo constante que debería de entrar en Roma, etcétera, etcétera. Los detalles de la historia, detalles de las circunstancias, los diálogos, las argumentaciones, el conocimiento que Pablo pudiera tener, la respuesta que pudieran dar los marinos, la sorpresa de todo aquel viaje. Pero todo esto, ¿todo esto por qué? La Biblia, lógicamente, no la vamos a leer por estas aventuras, por estos viajes, por estos detalles que nos entretienen de tan gran manera. Seguramente encontraréis la vida de los reyes y la vida de los jueces muy interesante, lleno de aventuras, y aparecen gigantes y peleas en multitud, y victorias, y guerreros valientes que matan a multitudes, como aquí, barcos y aventuras, pero nosotros no leemos la Biblia por estos detalles y vamos a lo que es más principal, y es la necesidad para nuestra alma, las respuestas para nuestras inquietudes, lecciones, principios, ejemplos que son necesarios para nuestra vida. Lucas ya ha descrito, como testigo y también como aquel que ha escuchado, gran parte de estas aventuras de Pablo. Pero, ¿por qué aquí se detiene con estos detalles? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar con esta historia que tenemos en este capítulo 27? Pues bueno, aparte de esos detalles, hay algunos que han dicho, por ejemplo, que este capítulo 27 ha ayudado a entender lo que era un viaje en barco en los tiempos de Pablo. No han llegado ya los barcos al presente, apenas encontramos algún resto de algún naufragio para poder saber lo que eran en el primer y segundo siglo los barcos de transporte y lo que era el viaje marino y las dificultades con las tormentas. Hay gente, estudiosos, que han podido decir cuán importante ha sido la narración exacta que hace Lucas este viaje para poder entender aquella época. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más lejos, bastante más lejos, sin olvidar esta historia, pero aprendiendo lecciones que son importantes para nosotros. Nos metemos en el viaje, cambiamos nuestras ropas, nos hacemos marinos, nos podemos ver todos dentro de la misma aventura, esa misma aventura cuando vosotros leéis el libro del tesoro, o la isla del tesoro, perdón, o las crónicas de Narnia, alguna de estas aventuras, nos metemos en ella y podemos ver lo que está ocurriendo en el barco. Lo que parecía que era un viaje sencillo se está complicando. Claro, tenemos la seguridad de que aquellos marinos son expertos, expertos marinos que conocen todo. Preparan el barco, el esquife, cogen, recogen, el ancla, el momento, etcétera. Tienen que colocar la mercancía, esto es necesario y crucial para nuestra subsistencia, esto es secundario, si hay algún problema, es lo primero que vamos a arrojar al mar, vamos a ir en esta dirección, nos dejaremos llevar por el viento, pero podemos cruzar por aquella otra línea y nos va a llevar. Estamos viendo allí la experiencia. Conocen los vientos, conocen su barco, conocen las costas, los secretos de la navegación, el cómo poder guiarse, ya no tienen aquí los satélites que nosotros tenemos hoy, ni siquiera tenían la brújula que pudieran tener después, tienen que mirar las estrellas, pero, ¿y qué pasa si resulta que no hay estrellas y todo es oscuro? Como dice, varios días, no venían nada de luz, de sol, de estrellas, de luna, pero ellos son valientes, son esforzados, intuyen. Claro, llega un momento, nos dice Lucas, aquí el que tiene que tomar la decisión es Julio, el centurión, por ser romano, tiene la autoridad, aun cuando con ellos va el jefe de la mercancía y el piloto del barco, pero llega un momento en que tiene que ser Julio el que tiene que tomar la decisión. ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Nos quedamos aquí a esperar a que recien las dificultades, a que calmen la tormenta, o nos atrevemos? Vemos el diálogo. Allí se levanta Pablo, el preso, tenía libertad, quizá para hablar, y dice, hombre, yo recomiendo que no nos vayamos porque si nos arriesgamos podemos perder mucho de nuestras pertenencias e incluso podremos perder nuestras vidas. Escuchamos un poco atentos qué es lo que está diciendo Pablo, qué es lo que está diciendo el capitán del barco y aquí, de pronto, tiene que tomar la decisión Julio, el centurión romano. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, apreciamos a este hombre, a Pablo, conocemos su conocimiento de muchas cosas, pero en realidad para afrontar esta aventura y este viaje a quien tenemos que escuchar es a los marinos, es al capitán y al piloto y si ellos son los que nos recomiendan que podemos seguir un poco más adelante, pues habrá que hacer caso de lo que nos están diciendo estos expertos del conocimiento de la naturaleza, navegación, barcos, costas, estrellas, etcétera. Pero claro, en estas circunstancias de este viaje, en aquellos tiempos, los imprevistos también tienen que considerarse, los riesgos que pueden surgir. Mirar, si nos guiamos por las estrellas, podremos seguir hacia el norte en esta dirección y un poco tirando al oeste en este otro lado y podremos siempre ir en dirección. Ya, pero si resulta que viene la oscuridad en medio de una tormenta y noche oscura y no podemos ver estrellas y sol, ya no vamos a saber por dónde tenemos que irnos. Hombre, la época que estamos, que es quizá a mediados de septiembre, nos dice, ¿no?, por la situación, cuando habla aquí de ayuno, se habla de ayuno, de la fiesta judía, y podría ser que entonces alrededor de septiembre, bueno, en septiembre todavía tenemos buen clima y las corrientes no son grandes, nos podemos ir por esta dirección. ya, pero ¿y si las tormentas cambian? ¿Y si resulta que en vez de estas corrientes suaves que nos pueden guiar por esto que nosotros preveemos que será el camino, se tuercen? Claro, los expertos marinos tienen una gran experiencia, pero no pueden prevear los imprevistos y las dificultades. No tienen en cuenta lo que pueda surgir. Es la aventura de la vida. Hacemos nuestros planes. En algún momento nosotros no tenemos necesidad de pensar en cosas profundas, espirituales, sabemos acerca de nuestras costas y conocemos las circunstancias de nuestra vida y podemos hacer unos planes más o menos exactos porque somos expertos de nuestras circunstancias. Nos subimos en este barco porque creemos que lo podemos gobernar y vamos en esta dirección porque creemos que podemos encontrar las costas y hacemos memoria porque recordamos que hay algunos sitios donde podemos parar y tenemos el conocimiento básico para saber guiarnos pero ¿y los imprevistos? ¿y lo que pueda surgir? A lo mejor en los centenares de viajes que se estaban haciendo en aquellos lugares las cosas han ido bien pero en algunas ocasiones las cosas van mal y surge algo que no se esperaba. alguien que está deprimido y está conduciendo un avión una pequeña avería al punto de despegar en un avión nuevo cualquier cosa y nuestros planes llegan al fracaso. Esto es la vida. Y los marineros podrían decir no lo esperábamos pero ha ocurrido y vosotros podríais decir tenía planeada mi vida pero se ha truncado por estas circunstancias. Yo tenía esta dirección tenía todos los planes y a lo mejor soy una persona demasiado previsora y sabía todo lo que iba a ocurrir en los próximos días pero la oscuridad de la noche la tormenta las corrientes marinas que cambian todo ha truncado esta es la situación. Hay riesgos lógicamente para ti para mí como para aquellos marineros. Bueno vamos a acercarnos otra vez a nuestro barco a nuestros aventureros a esas circunstancias es un viaje de meses veamos lo que está diciendo Pablo versículo 10 Pablo se pone delante de todos y dice varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas. Pablo habla desde la experiencia ha tenido varias experiencias si leéis segunda de Corintios en el capítulo 11 nos dice que no solamente aquí sino en otras ocasiones sufrió naufragios naufragados varias veces y por tanto esta ocasión pues está intuyendo no ha sido marino no se dedica a marino él se dedica a hacer tiendas y a predicar el evangelio pero veo que si nos arriesgamos va a ser con mucho perjuicio con mucho riesgo y corremos el riesgo de perder Pablo no está despreciando en ningún momento la lógica de los marinos de los expertos ni se está doblegando perdón ni se está rebelando contra el centurión romano estamos estudiando las circunstancias pero las circunstancias me dan a mí la sensación de que pueden cambiar no es el momento quizás sería conveniente que nos quedáramos aquí y así conservemos el barco nuestras pertenencias e incluso también nuestras vidas no le hacen mucho caso a Pablo no sabemos con cuánta fuerza estaba argumentando o si simplemente Pablo quiere librarse las manos y decir yo os avisé como luego va a ser más adelante yo os lo dije pero no me hicisteis caso uno puede llegar a ver Pablo podía llegar a ver aquellos marineros y aquella gente experta diciendo no, no si yo reconozco que hacéis muchos planes que tenéis mucha estrategia mucha sabiduría mucho conocimiento pero tener en cuenta los imprevistos tener en cuenta las dificultades sois marinos de vuestra propia vida estáis afrontando vuestra propia dirección tenéis ya un rumbo marcado para vuestros asuntos sabéis dónde queréis ir queréis ser casados queréis tener trabajo queréis formar familia queréis mantener el hogar queréis cuidar de vuestra salud queréis cosas y hacéis y tramáis y organizáis pero dejar que de vez en cuando venga algún Pablo en medio de vuestra propia aventura y de vuestra propia historia y os diga pero habéis tenido en cuenta los imprevistos a lo mejor no es lo adecuado sí, tú puedes hacer planes si si lo haces de esta manera y esta otra resulta que dos posiblemente sí, van a dar cuatro y otros dos darán seis y que así pero y si resulta que que se cruza algo en el camino ¿qué va a ser de vosotros? fijaros bien lo que está ocurriendo con los marinos más adelante han hecho sus planes han arriesgado Pablo dice no salgáis pero ellos han dicho hombre hay una corriente vamos a salir a ver si llegamos a otro puerto que vamos a estar más cómodos ¡brum! viene la tormenta vienen las dificultades y se desaniman y dejan de comer los podéis ver todos desesperados nos ha salido la cosa mal ¿y ahora qué? y nos dice que llevaban días en ayunos sin comer esto es la vida y dejar que venga alguien y os diga nunca vais a hacer los cálculos exactos de las cosas si estáis poniendo toda total y absoluta confianza en vuestros argumentos en vuestro conocimiento igual os truncáis no podéis montar en ningún barco de la vida solos por mucho que conozcáis las estrellas las corrientes de las aguas y los puertos que hay a vuestro alrededor no os montéis nunca solos porque corréis el riesgo de quedar a mitad del camino Pablo se lo dice veo que si hacéis estas cosas por mi experiencia pasada y lo poco que yo pueda conocer montáis en mucho riesgo de vuestras vidas y de las pertenencias es verdad que tenéis conocimiento pero pensar un poquito a lo mejor es mejor quedarnos aquí a esperar pero sabemos que hay algo más en Pablo damos gracias a que lo revela porque parece que está en secreto fijaros lo que nos dice en el versículo 24 o quizá anterior ¿no? pero ahora os exhorto el versículo 22 a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que compadezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto dice Pablo oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho con todo versículo 26 es necesario quedemos con alguna isla Pablo no viaja solo aún en medio de aquellas circunstancias que él no domina él es un preso posiblemente no llevaba las cadenas porque como se iba a escapar lanzándose al mar no llevaría las cadenas tenía cierta libertad un buen trato de parte de Julio podría hablar de manera libre dando sus sugerencias sus opiniones pero Pablo está limitado a las circunstancias eso sí en cierto momento le dice el Dios a quien sirvo y a quien pertenezco me ha dicho esta noche esto en el cual yo confío esto cambia toda la historia Pablo les está diciendo a aquellos marinos expertos con gran conocimiento y experiencia mi Dios está por encima de las circunstancias de la naturaleza vosotros podéis hacer todo el estudio y análisis que queráis y podéis recordar todas las experiencias de años de viajes marineros y podéis conocer todos los detalles del barco su fragilidad y su fortaleza podéis entrevear lo que va a ocurrir cuando veis la corriente marina y la posición de las estrellas conoceréis todas estas cosas pero el dominar la naturaleza dominar los barcos dominar la geografía no es suficiente ahora tener una relación con el Dios de la naturaleza y el Dios de la creación hace toda la diferencia mi Dios dice Pablo está por encima de todas estas circunstancias el barco se va a hundir no no, no el barco no se va a hundir mi Dios en quien confío me ha dicho que vamos a seguir adelante vamos a perecer ahogados no, 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 no no, mi Dios en quien yo confío me ha dicho que tengo que llegar a Roma y que me ha dado a mí la vida de cada uno de vosotros si es verdad vamos a tener dificultades incluso más adelante le tienen que dar la estrategia un día lo veremos más adelante que vayan primero los soldados porque como se vayan primero los marineros nos quedamos solos aquí nos ahogamos pero mi Dios me ha dicho y confío en ello no importa cuál es tu barco cuál es tu aventura vive la aventura que quieras toma la dirección que quieras tomar analiza todos los detalles estudia el programa a seguir haz tus planes busca los puertos pero pon tu confianza en Dios pon tu confianza en tu vida personal tu confianza en tu matrimonio a la confianza de Dios en la educación de tus hijos en la estrategia para tu trabajo cada vez que abras los ojos cada vez que cierres los ojos no confíes en lo que ves no confíes en lo que sientes no confíes en lo que está a tu alrededor pon tu confianza en aquel que domina todas las circunstancias y todas las cosas las estrellas te pueden guiar pero Dios puede cambiar la dirección en ningún momento bajo ninguna circunstancia Dios va a dejar que se frustren los planes que ha establecido para Pablo tiempo atrás Dios le ha dicho a Pablo capítulo 18 de Hechos capítulo 19 capítulo 23 te voy a llevar a Roma y allí vas a hacer mi trabajo y Pablo se ha aferrado a aquello cuando está en las cadenas y está de prisión llevaba dos años preso Pablo dice no mi Dios me ha dicho que voy a ir a Roma estás preso aquí en Jerusalén en Cesárea eres un preso ya pero mi Dios me ha dicho que yo voy a ir a Roma mi confianza está puesta en la promesa de Dios pero mira el barco es frágil las corrientes son fuertes en cualquier momento podemos encallar y nos podemos hundir vamos a perecer y si nos vamos a la costa africana y si en lugar de ir a dirección a la Italia nos vamos a Argelia ¿qué va a ocurrir con nosotros? no, no, no no yo confío en Dios y me ha dicho que voy a Roma él no va a permitir que una insignificante tormenta o una grandiosa creación y naturaleza se pongan ante los planes y decisiones divinas ¿no crees entonces que ante las decisiones que tienes que tomar en esta tarde a las decisiones que tendrás que tomar mañana o dentro de unos años en lugar de poner total y absoluta confianza en tus decisiones en tus planes y estrategias ¿no será mejor que te pongas en las manos del Señor y que confíes en sus planes? y si el Señor te dice si vives de esta manera confías de esta forma y te dejas esquiar por mí nada ni nadie podrá tocarte Pablo tiene que hablar de su Dios en medio del barco en medio de la tormenta y de las dificultades es un momento tenso y fijaros como Pablo se levanta en medio de aquella gente ya desmayada porque no está comiendo y la oscuridad que no les deja ver y la tormenta que está golpeando el barco dice Pablo versículo 23 esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios ¿de Dios de quién? el Dios a quien yo pertenezco y a quien sirvo soy de este Dios y a él le pertenezco y él me ha hablado veréis veréis el detalle todos los que estaban en el barco estaban entendiendo lo que Pablo está diciendo pertenezco a este Dios y a este Dios sirvo los marineros pertenecían al dueño del barco uno no estaba allí por el sueldo y que en cualquier momento dice si no me paga lo suficiente me bajo del barco y me voy a otro barco no, no aquellos estaban ya como esclavos eran siervos mientras estaban bajo el mando de aquel capitán y de aquel piloto y el centurión romano tenía el gobierno de todas las cosas y el centurión romano pertenecía a un imperio que es el que manejaba todas las cosas todos dependían unos de otros saben lo que es pertenecer a alguien y servir a alguien Pablo está diciendo mira yo no sirvo al centurión ni sirvo al capitán ni sirvo a la creación y la naturaleza yo sirvo a Dios el que me habla el que me ha hablado esta noche Dios tiene el dominio de este barco ellos lo entendían incluso cuando tienen que escapar los marineros quieren escapar en cierto momento lo tienen que hacer a escondidas y Pablo tiene que decirle no los dejes que se bajen del barco porque entonces ya verá lo que nos pasa e incluso el centurión tiene que dar la orden y decir los que sepan nadar que se lancen al mar para que en fin es el que está mandando todos pertenecen en ese momento aquel que tiene máxima autoridad Pablo dice el que tiene máxima autoridad en mi vida es Dios a él le pertenezco y a él sirvo y él me ha hablado Dios tiene dominio de todos y cada uno de vosotros os guste o no si creces es porque Dios te deja crecer si te detiene es porque Dios ha querido pararte si envejeces es porque te empuja la vejez si te hace disfrutar de la juventud es porque él quiere si te ha hecho inteligente es porque él quiere si te hace más simple es porque él quiere si te da riqueza y bienestar es porque él quiere si no te la da es porque él quiere si puedes ir a la izquierda es porque él te lo permite si vas a la derecha es porque él te lo manda todos pertenecemos a Dios la gran diferencia es que Pablo sabe a quien pertenece y a quien sirve tú estás bajo el dominio de un Dios creador soberano de todas las cosas dueño y señor absoluto de todo lo que eres y de todo lo que tienes pero ¿por qué no someterte de manera voluntaria a la voluntad del Señor? esta es la gran diferencia ninguno de vosotros va a poder resistir ni va a poder caminar en contra de la voluntad de Dios si Dios no lo permite pero no creéis que es la mejor aventura la más extraordinaria y la que nos da más libertad que podamos someternos de manera voluntaria a la voluntad de nuestro Señor Pablo dice yo le pertenezco y además le sirvo ¿por qué no tomáis vuestra vida? estés donde estés joven o mayor casado soltero viudo ¿por qué no tomas control de tu vida? no para hacer lo que tú quieres sino para servir al Señor a quien dependes o de quien dependes ¿por qué no haces que todos tus planes estén bajo la voluntad del Señor y que puedas decir Señor ¿qué quieres que yo haga en este barco? en esta aventura en esta historia en estas circunstancias ¿qué quieres de mí para que yo lo haga? al final lo voy a tener que hacer porque no puedo ir en contra de tu voluntad pero ¿por qué no servir de manera voluntaria? ¿por qué no dejarse llevar? o en lugar de dejarnos llevar buscar la voluntad de Dios para seguirla con placer yo creo que a Dios lo vamos a conocer por la imagen que nosotros damos vamos a poder decir cuán grande es Dios si podemos decir que nosotros somos siervos y la gente dirá cuán gran Dios cuando tiene estos siervos que le sirven y que le honran Pablo puede levantarse con capacidad con autoridad moral no política ni militar ni económica en aquel barco pero sí una capacidad y autoridad moral y decir yo lo avisé anteriormente mirar ahora donde estamos ¿acaso no creéis que debéis de confiar en mí cuando yo os digo que esta noche un ángel de mi Dios a quien sirvo y a quien pertenezco me ha dicho que ninguno de vosotros va a perecer porque él quiere que yo vaya a Roma les va a costar entenderlo pero por qué no por qué no tomamos el reto cada uno de nosotros si es que eres cristiano en esta tarde el reto de enfrentarnos a cualquier aventura a cualquier historia a cualquier circunstancia y poder decir aquí estoy soy donde soy voy donde voy porque sé a quien sirvo y sé a quien pertenezco pero no solamente eso sino que en medio de todas las circunstancias es aquel que se acerca en la tormenta y nos habla por la noche si podéis ver podéis ver la escena están los marines asustados intentando sujetar todas las pertenencias del barco han tenido que arribar las velas han tenido que recoger el esquife están aturdidos muy preocupados porque es la situación muy seria y mientras tanto Pablo dice no pues yo estaba descansando y ha venido Dios y me ha dicho que quizá nosotros no tenemos hoy ángeles que vengan y nos susurren por la noche vengo de parte de Dios para decirte tal cosa pero si tenemos la escritura que es una buena brújula no es verdad es un Dios que nos habla de manera constante y que nos pueda decir un hijo mío no puede actuar de esta manera un siervo mío tiene que vivir de esta otra forma los creyentes no van en esta dirección mis hijos actúan de manera distinta ante la presión y circunstancias de la vida no creéis que podemos tener esta comunión con el Señor y que nos diga si estás conmigo yo estaré contigo vas a afrontar tormentas pero yo estaré a tu lado por supuesto que caerás en enfermedades y que estarás en los lechos del dolor y circunstancias pero yo estaré cerca ay claro que sí que habrá que escuchar quejas e historias dolorosas pero yo las suavizaré con el cántico de alabanzas y de gozo claro que habrá valles de sombra de muerte que tendréis que cruzar pero yo estaré contigo y la vara y el callado no te faltarán y te guiarán a lugares hermosos y placenteros claro que todos vosotros terminaréis en tumbas oscuras comidos por gusanos pero yo estaré al otro lado y te recogeré para llevarte a lugares celestiales tenemos el privilegio de tener un Dios que no está únicamente en el cielo gobernando las tormentas y calmando las dificultades sino un Dios que se acerca y nos susurra quizá no por ángeles pero sí por la escritura escucha la escritura nos dice que no nos deja solos yo estaré con vosotros al final de los días por supuesto que tendréis ablicción pero recordad yo he vencido al mundo y cuando nosotros escuchamos ese susurro de calma de sosiego de fortaleza como no nos vamos a enfrentar a marineros desesperados y a soldados furiosos y tormentas increíbles Dios me ha hablado y me ha dicho no te preocupes pero además de eso nos dice yo voy a cuidar de ti voy a hacer que llegues y además voy a mostrar misericordia te he concedido la vida de todos los que están en este barco esto me hace pensar quiero arriesgarme en esta aventura en la que yo me he metido al lado de Pablo y escucharle en medio de la tormenta y circunstancias Pablo tiene la certeza la seguridad completa absoluta de que va a ir a Roma él podría pensar mira se va a hundir el barco tendrá que venir un gran pez y tragarme como a Jonás pero si Dios mi Dios me ha dicho que yo voy a Roma yo voy a Roma pero ¿y qué va a pasar con la vida de los que están a mi alrededor? porque en un principio dice si salimos del puerto recordáis al principio de nuestra narración si salimos del puerto podemos perder vidas y las pertenencias ante esa realidad porque han salido del puerto no podéis imaginar a Pablo diciendo no permita que ninguno de ellos perezca por mi causa y entonces Dios no solamente viene a calmar a Pablo y le dice yo estoy contigo vas a llegar y no solamente esto te he concedido la vida de estos hombres seguramente Pablo estuvo orando por ellos y el Señor ha escuchado su oración todos estamos en el mismo barco todos tenemos las mismas aventuras los mismos peligros y podemos ser alcanzados por los mismos desastres pero hermanos no solamente que nosotros somos eternos en las manos de un Dios que nos cuida hasta que Él quiera no solamente seremos conquistadores de los planes que el Señor ha establecido para nosotros no nos dejará a mitad del camino no importa tormentas y dificultades confiamos en un Dios poderoso y misericordioso pero por qué no a mitad del camino oramos por aquellos que están a nuestro alrededor y le pedimos concedernos la vida de esta gente y que mientras hacemos nuestra tarea que es la de servir y honrar al Dios a quien pertenecemos podemos tomar nuestro tiempo en medio de las dificultades llorar por ellos hasta que el Señor nos los conceda nuestro Dios es un Dios misericordioso no nos dice en ningún momento que aquella gente fuera a convertirse nos gustaría pensar que después de aquella aventura cuando todos se vieron por fin entrando en las costas de Italia cerca de Roma podrían decir hemos vencido gloria sea el Señor nos convertimos y que aquellos 270 hombres pudieran estar de rodillas dando gloria al Señor no nos dice esto no nos dice lo que ocurriría lo que si nos dice es el poder de la oración y el poder de nuestro Dios y por tanto nosotros tenemos que ser ese pueblo que aun en medio de la tormenta nadie nos va a librar de las tormentas y de los peligros en medio de las tormentas tengamos un corazón rendido a un Dios poderoso y una misericordia suficiente para rogar por los que están a nuestro alrededor hasta que Él responda animaos animaos todos como hace Pablo a ellos confiar en este Dios poderoso versículo 22 ahora os exhorto a tener buen ánimo yo os animo en esta tarde ánimo la vida es una aventura pero estamos seguros porque no dependemos de esta madera vieja del barco sino unas manos poderosas que nos sostienen y nos sostendrán hasta el final amén vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver